Hoy te voy a explicar cómo hacer el easter egg de The Rise and Drag en ronda 2. Lo primero que deberíamos hacer es conseguir un raindrops y con esto ya deberíamos tener puntos suficientes para prender la electricidad del mapa sin matar ningún zombie. Luego tenemos que juntarlos a todos en esta zona de acá y dejar que se mueran con la trampa. Esto haría que se dupliquen. Estos zombies los usaríamos para llenar los 3 dragones y buscar hacer el arco eléctrico. Para los pasos del arco donde hay que matar hay que chequear si hay suficientes zombies y si hay pocos hay que multiplicarlos de vuelta. Después de conseguir el arco ya deberíamos iniciar el easter egg. Tener en cuenta que no pueden fallar en el primer paso ya que hay que lograrlo sí o sí en esta ronda. Ten cuidado con el Panzer y no mates a los zombies que faltan. En este punto deberías seguir con el easter egg normal y común como lo conocemos todos y conseguir las Ragnarok y el escudo. En el momento en el que tengas que llenar almas del Keeper ve multiplicando zombies cada tanto y cuando tengas que volver al pasado nuevamente para conseguir la piedra para llenar el Keeper tienes que pasar de ronda sí o sí. Así estarás en la ronda 2 y podrás llegar a la boss fight en este momento. Like y suscribiste si no lo sabías.